¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otras más en el canal y esta vez estamos con Identity V, Identity V, Identity V, no sé cómo llamarlo, el título lo tendrán en lo que es el título y ya estoy listo, perfecto, y esta vez vamos a jugar una partida con el monstruo, ya la anterior ya vieron que jugué con un monstruo superviviente y pues la verdad es que lo hice increíblemente, o sea si no lo vieron adelante pueden ir a verlo pero es que lo hice impresionante, es que no hay manera más épica de describirlo, la verdad es que el monstruo era muy malo, igual que como yo espero, o sea es decir yo por lo menos creo o pienso que no soy tan malo, miren con que mate a dos de ellos ya soy feliz, ya soy muy muy feliz, digamos que soy un monstruo dentro de lo promedio, así que esperemos que todo salga bien, o sea es decir no sé por qué, o sea no me gusta sino más bien me, como decirlo, como que me siento un poquito mejor comentando el juego en plan monstruo que como víctima, como víctima me pongo muy nervioso, en cambio como monstruo soy un monstruo, es que es impresionante ¿saben? tengo un mazo de tiburón, un mazo de tiburón y es que no oigo nada ¿saben? no oigo, o sea normalmente en este juego se alcanza a oír lo que es el sonidito de las maquinitas cuando las están arreglando por fin, por fin, víctimas, víctimas letales, víctimas mortales, perfecto, le di a uno, le di a uno, le di a uno, perfecto uy, 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 donde corres, donde corres amiguito, donde quieres correr, donde vas a correr porque te voy a alcanzar y te voy a matar jajaja, te dije, te dije que, 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 o sea, que bonito se siente el hecho de ser un monstruo y encima tener el poder de escucharlos por si vienen hay uno que está arreglando allá la maquinita esa entonces lo que voy a hacer es llevármelo a una de estas que esté un poquito más o menos lejana que creo que va a tener que ser esta, o por lo menos es la más cercana, si no se me va a soltar y si me, se, 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 no, no se vocalizar bien impresionante que soy bueno, eh, te voy a poner aquí a un compañero para que, para que juegue contigo ya, bueno, o sea, es decir, el inflable este a veces es muy difícil de colocar ok, voy, voy a escuchar a ver si es que alguien se acerca muy, muy tímidamente a quererlo olvidar eh, la persona más cercana está arreglando ese de ahí ahora, muchos dirán, es sucio campear a este jugador es más sucio, acabo de verte, acabo de verte de alguna manera perfecto, le acabo de dar uno o sea creo que, que, que me cago en su que coraje me va a dar, que coraje me va a dar pero es que los dos están a mitad de vida y voy a ir a por ti, voy a ir a por ti porque, porque tú hijo de o sea, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar nuevamente y es que vas a ser mí, vas a ser mí o sea, es que ya, ya eres mío o sea, estás, estás jodidísimo te lo dije, estabas, estabas pero pero muy mal, estabas pero muy mal es decir, ya, 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 te tengo y encima la otra se acaba de curar, ¿saben? y te voy a llevar a la misma silla no sé si esto afecte o no otra vez el perro por cierto estoy, eh, por si se preguntan estoy grabando el video eh, inmediatamente después del anterior que grabé así que si hay fallos en audio, si hay fallos en cualquier cosa de video porque saben que estoy utilizando esta nueva aplicación que se llama AZ Screen Recorder perfecto, sí que afecta entonces si utilizo la misma silla qué bien, perfecto me voy a poner esto y voy a ver dónde está como que estabas aquí escondida, ¿sabes? está aquí me cago en o sea, qué malo soy qué malo soy me cago en a ver, a ver me va a querer tirar esto me va a querer tirar esto pero qué crees yo salgo por aquí y te doy un pequeño golpe o sea, cómo me gustaría que o sea, es me da una rabia que se detenga perfecto ya la estoy viendo ya está, a veces sigue corriendo sigue corriendo como conejito asustado perfecto que sigue corriendo como conejito asustado le voy a quitar todo esto para que no no huya no huya, no huya la cobarde creo que le acabo de ver que acaba de girar por aquí perfecto perfecto, perfecto no, no le he perdido de vista perfecto, muy bien mi instinto mi instinto de asesino sigue, sigue vivo y es que es que la voy a ahí está, es mía uff uff, sí, sí, sí o sea, se escapó se escapó pero en esta, en esta que viene le voy a dar le voy a dar le voy a dar ahí está perfecto una y me queda la otra me queda la otra por favor, por favor dime que la sexto uno dime que la sexto uno dime que la sexto uno por favor perfecto la cosa es estar uno y voy a ir por la otra porque es decir la otra no me gustaría que se escapara no me gustaría que se escapara esta uno es uno es jardinero jardinero y el doctor el doctor me interesa que se vaya porque es decir si se va el doctor hay menos posibilidades de que se curen ¿saben? así que bueno vamos a poner aquí la silla y vamos a campearla vamos a campearla pero de una manera brutal ¿saben? no sé es decir de eso que le voy a poner aquí uno de estos inflables perfecto dirá uno ¿para qué sirve? pues para nada básicamente nomás para estaurar un poquito la vista ok ¿dónde estará? ¿dónde estarán mis víctimas potenciales? acá estoy viendo a alguien acá estoy viendo a alguien la acaba de regar brutalmente y voy a matarla en cuanto le hace este perfecto ¿cuál es estar uno? es decir no sé ni por qué corrió voy a teletransportar aquí a la otra no va a ser la de malas que se me echa a correr no queremos que se nos echa a correr ¿y dónde está? ¿dónde está la otra? la otra víctima ya la estoy viendo ya la estoy viendo y la otra creo que bueno el otro sigue arreglándolos estos entonces eso es bastante bueno uy 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 dime que está por aquí no está por aquí no está por aquí no está por aquí debo de regresar perfecto ya 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 y ya no me preocupo más del doctor los dos están a media vida no creo que hayan abierto todavía no hayan no han abierto perfecto sigue corriendo como ratoncito asustado sigue corriendo como ratoncito asustado y eso me gusta eso me encanta que corran porque es decir los voy a alcanzar los voy a alcanzar y entonces entonces si te voy a alcanzar y o sea es que es que uy 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 o sea las ganas que tengo de golpearte perfecto ahora el otro necesito pensar donde primero donde hay una una sillita de estas perfecto aquí hay una cerca muy bien necesito activar lo que es el oído y tratar de encontrar ok donde está donde está es decir me estoy aquí tropezando con 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 mil cosas y se va a soltar 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 si no es que llego lo sabía lo sabía es que se soltó se soltó se soltó por favor perfecto 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 muy bien muy bien muy bien muy 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 perfecto todo y ya tengo es decir es que ya 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 es decir esta va a morir de ya y voy a buscar al otro y también va a morir saben es que es impresionante saben es impresionante que que impresionante monstruos es decir y no necesito comprarme a otro jugador extra bueno personaje extra uy 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 el ratoncito lo acabamos de ver allá está corriendo está corriendo el ratoncito corre corre ratoncito porque como te alcance donde está o sea por favor activate super oído super oído uy 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 eso no me gusta eso no me gusta no verlo porque puede que esté yendo a salvar a esta y como la salve me voy a enojar mucho y como me enoje mucho alguien va a subir las consecuencias y por lo visto aquí sigues ok ok ahora donde está el otro el otro compañero este o sea el otro ya o sea no ser que encuentre esa salida o la compuerta que creo que es la única forma es imposible es imposible que sobreviva o sea es decir me voy a hacer una perfect de una manera épica si me voy a hacer una perfect de una manera épica ahora si lo pudiese escuchar o sea el tipo debe estar agachado o ya se largó no todavía sigue en juego ahora me voy a teletransportar por aquí pues simplemente para ver dónde puede estar Uy 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás conejito? ¿Dónde estás? Pequeño conejo ratón que te voy a encontrar y te va a gustar un montón Es impresionante como rima, impresionante ¿Dónde está? Es decir, ¿Dónde rey se escondió el amiguito este? Es decir, de verdad está aplicando la del ratón y se está escondiendo Uy uy uy, ¿Quién se acaba de equivocar de una manera brutal? Quien se acaba de equivocar Y a quien acabo de encontrar Por favor dime, dime, dime Que no te ha sido muy lejos Voy a activar el super oído Activamos el super oído Para donde el rayo se largó O sea el tipo debe estar agachado Es decir debe estar agachado En alguna esquina campeando El asqueroso A ver sería mucha casualidad Que se esconde Es que son instintos de asesino Saben es que He ganado la partida Y le gané Y le gané Y soy el mejor monstruo El mejor monstruo Que pueda haber jamás Es que impresionante No dejé ni a uno vivo Creo que no me arreglaron Ni un solo de esos transmisores O por lo menos eso pienso Sería impresionante Elimina A dos supervivientes O sea si los elimine Bueno el chiste que he ganado Así que espero les haya gustado Esta partida Esta vez como monstruo Y nada Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós